Nos dijeron que era imposible, que no había forma de hacerlo, que había que buscar otra opción. Pero no contaban con la tenacidad y la templanza de los colombianos. Dicen que la fe mueve montañas. Nosotros logramos atravesarla. Había mucho por hacer, pero si alguien podía conseguirlo, éramos nosotros. No hay montaña que detenga la determinación de un país que sueña con estar más cerca. El túnel de la línea deja de ser un sueño, para convertirse en la mejor prueba de lo que podemos alcanzar cuando nos unimos todos por el mismo ideal. A lo largo de estos 8,65 kilómetros está el sudor, las lágrimas, el esfuerzo, la valentía, el coraje de más de 6,000 valientes hombres y mujeres que decidieron desaviar las posibilidades. 50 millones de corazones les dicen gracias a cada uno de ustedes por hacer realidad este anhelo, que hoy llena de orgullo a todo un país. Hoy las familias ganan tiempo para estar reunidas. Hoy se abre el túnel de la línea. Mi túnel, tu túnel, el de todos. Porque el túnel de la línea es el túnel de los colombianos. Los colombianos. Los colombianos.